La Asamblea Nacional da un paso al frente, tanto a nivel nacional como internacional, donde hemos fijado posición. Recientemente estuvimos frente a la Embajada de Rusia denunciando la invasión militar de la Federación Rusa del presidente Putin contra un país soberano que es Ucrania. Lo que ya ha traído como consecuencia civiles muertos, instalaciones hospitalarias bombardeadas, ciudades bombardeadas y como consecuencia de ello vemos un trastocamiento de la paz en el mundo. Las intenciones de Putin, que para nadie es un secreto, apoya las dictaduras de Venezuela y Cuba, países que a la vez tienen un gran interés por el modelo de la revolución socialista del siglo XXI, llega al poder en elecciones de algunos países vecinos próximamente a realizarse en este mes. Lo cierto del caso es que nosotros hemos dado un paso al frente en esta denuncia de esta agresión militar y el mundo se ha unido en torno a la denuncia de esta invasión militar. La OTAN ha revivido gracias a esa agresión militar que ha hecho Putin. Europa se ha reencontrado a sí mismo. Hoy día, en cuestión de horas, toda Europa se une para denunciar esta invasión militar de Putin contra Ucrania. Y algo sumamente importante, la Asamblea General de las Naciones Unidas condena de forma contundente esta agresión militar de Rusia contra Ucrania. 141 países a favor de los 193 que integran las Naciones Unidas contra 5 naciones en contra y 35 que se obtuvieron. Esta es una sonora denuncia global del mundo contra Rusia. Pero además de eso, tenemos nosotros la posición del Parlamento Europeo que apoya que el presidente Zelensky de Ucrania pase a ingresar la Unión Europea. Hemos visto incluso las declaraciones del alto comisionado para Política Exterior de la Unión Europea, el señor Borrell, en donde ha tenido una posición contundente, donde no ha eludido ningún tipo de expresiones contundentes, en donde señala que se deben enviar armamentos y aviones para apoyar a la resistencia ucraniana. Es decir, ha habido una movilización del mundo como nunca antes se había visto. La conformación de la Liga Internacional para la Defensa Territorial de Ucrania. Brigadistas internacionales que no los veíamos en la historia desde la época de la Guerra Civil Española. Brigadas internacionales de más de 100 países que se han venido conformando para ir a luchar a favor del pueblo de Ucrania contra la invasión militar dirigida por Putin. Pero claro, lo que no podemos nosotros dejar pasar de lado es la expresión del dictador Maduro que junto con Nicaragua y Cuba están apoyando la invasión militar de Rusia contra Ucrania. Es una gran contradicción, o mejor dicho, es una contradicción en cuanto al discurso que Maduro ha venido diciendo de defender la soberanía de los pueblos, la integridad territorial, la lucha contra el imperialismo norteamericano, etc. Porque está apoyando la invasión militar del imperio de Putin contra Ucrania. Que para nadie es un secreto que lo que quiere hacer Putin es restablecer la antigua Unión Soviética a través de la invasión de Ucrania, país que es aliado de los Estados Unidos, de Occidente y de la democracia del mundo. Maduro decía que es una contradicción a esa expresión retórica de Maduro que habla de defensa de la soberanía, pero en la práctica es coherente. Porque qué es lo que estamos viendo nosotros en Venezuela? Entrega de la soberanía. Nuestras fronteras están totalmente ocupadas por grupos irregulares que en medio de esta situación geopolítica internacional es un peligro para la paz de América porque todos esos grupos irregulares están siendo protegidos por la dictadura de Maduro y para nadie es un secreto la presencia de oficiales y asesores rusos de helicóptero de armamento, de compras por más de 4 mil millones de dólares de equipos militares rusos que están apoyando al régimen de Maduro y que están por esos lados fronterizos también. Pero además de eso, la práctica nos conduce a subrayar aquí una situación que nosotros mismos los venezolanos estamos viviendo con la entrega del exequivo. Ahí vimos nosotros como la dictadura de Maduro no fue capaz de evitar que Guyana llevara el caso a nivel de la Corte Internacional de Justicia. Es decir, estamos viendo realmente una situación sumamente grave porque no son democracias reales y tienen una fuerte influencia en el caso de China y de Rusia en las dictaduras de Cuba, Nicaragua y Venezuela. Si bien es cierto que China y Rusia tienen un modelo económico basado en el capitalismo, en realidad son regímenes totalitarios en los que hay violaciones de los derechos humanos y coerción de las libertades individuales. Es decir, que en el fondo estamos viendo nosotros cómo se está destruyendo un orden democrático mundial que se generó después de la Segunda Guerra Mundial por las intenciones geoestratégicas expansionistas de Rusia y de China que han venido desarrollando toda una política basándose en sus economías capitalistas de Estado, pero como lo acabo de decir, para nadie es un secreto que son regímenes totalitarios, dictatoriales, donde se violan los derechos humanos. Así puede que la situación que nosotros estamos viviendo en este momento es que Venezuela, un aliado político de la dictadura de Putin junto con Cuba y Nicaragua, en este momento se convierte en una punta de lanza de la dictadura de Putin en América, lo cual pone en riesgo la paz del continente, la paz del hemisferio. Nos toca una vez más denunciar esta agresión militar, hacer presentes en todos los foros internacionales con las denuncias que ya se han hecho en la Organización de Estados Americanos, hacerlo en el Consejo de los Derechos Humanos, alentar por completo la presión internacional que se debe ejercer. Estas sanciones financieras, comerciales e individuales indudablemente van a tener un impacto a corto, mediano y largo plazo, tanto en Rusia como en la propia economía mundial y de eso no va a escapar Venezuela. Nosotros tenemos que seguir luchando, aprovechando la situación de este conflicto mundial para avanzar de forma unitaria todos nosotros en Venezuela para salir de la dictadura de Maduro, que es un irresponsable que hace una reunión telefónica con Putin hace unas cuantas horas atrás, comprometiendo al pueblo venezolano, porque sabe perfectamente bien que con el diablo no se negocia. Así pues, de que una vez más, presidente y colegas diputados, sigamos alentando, sigamos apoyando y apoyemos incluso la configuración de brigadas internacionales. Y como ya lo dije hace rato, hay más de 100 países donde ya se han creado estas brigadas de internacionalistas para ir a luchar contra la dictadura o contra la agresión militar de Putin, contra Ucrania. Bueno, si en Venezuela hay gente que ha nacido en Ucrania y quieren organizar sus propias brigadas para ir a luchar contra la invasión rusa, eso hay que alentarlo. Porque nosotros tenemos que ser vanguardia, como siempre tiene que ser Venezuela, una vanguardia de lucha contra la dictadura, contra los regímenes que oprimen al pueblo y que nos quieren imponer una bota militar civil simplemente para quitarle todos los derechos y violar todos los derechos humanos del pueblo venezolano y de toda América.